Hola chicos, soy Chema, como están viendo, la verdad es que, miren, ya sé que ya estaba en Disney, pero la verdad es que estoy aquí en Disney Springs, sí, es en Disney, pero Springs, hay como cosas chivas, miren. Bueno, ahorita, bueno, aquí hay un boliche, bueno, no he jugado boliche como hace un mes, entonces puede ser que grabe un ratito, ¿está bien? Para que vean. Bueno chicos, los veo después. Bueno chicos, ya volví y la verdad es que, me encontré este lugar, House of Blues, es como que hay, todo es azul. Bueno, aquí está la tienda NBA, esa, para que vean cosas, y donde están esas letritas es el boliche. Bueno, vamos a jugar una línea porque es muy caro después. Entonces, bueno, los espero ahí adentro, y para que disfruten. Bueno, los veo ahí. Miren, eso es misterioso, porque por detrás no sé qué hay, construcción, o no sé. Miren, aquí hay un lugar de comida para que coman, lo que ustedes quieran. Bueno, hay mucha fila, entonces puede ser que me cole o no. Vean, en el lugar de tacos, allá, un lugar de comida de tacos, ahí, bueno, es casi todo de tacos, se nota. Hay un globo ahí, medio escondido. Bueno, vamos a dar una vuelta porque, me he dicho que esperar una hora porque está llenísimo. Ajá, ajá, sí, así es. Sí, está lleno, sí, bueno, no sé cómo se haga. Bueno, bueno, vean un poquito, a ver. Hay sillas para sentarse, ahí. Bueno, chicos, los veo después. No, 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 no. Hola chicas. Echame, vean, aquí ya estoy como del otro lado. Y la vara es que vean Está como medio pichudo Vean Vean aquí va a haber como un show Vean Ahí está el boathouse Que bueno puede ser Bueno creo que esa vara es como de los carros Que van en el agua esos Vean que misterio ahí Y la vara es como un show ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos vean Como ven Allá arriba hay un globo Y ese es el globo De Dinessprings Como ven Vean que bonito Ese es el boliche que vinimos De ese De ese Ese es el globo Y esta es la Mini ciudad Que hay Bueno chicos Ya esta la parte final Ya mañana es el aeropuerto Y Ni ya se acabo el video Porque son como Once partes Ni ya se acabo Bueno chicos los veo después